En este último día del año, nos encontramos aquí, reunidos para despedir el 2023 y dar la bienvenida al Prometedor 2024. Es un momento especial que compartimos juntos, lleno de risas, alegría y la calidez de la amistad que nos une. Hemos vivido momentos inolvidables a lo largo de este año, algunos desafiantes y otros llenos de éxitos. Cada experiencia ha dejado su huella en nosotros, y hoy, al mirar hacia atrás, nos damos cuenta de lo valioso que es contar con amigos como ustedes en nuestro camino. Hoy, más que nunca, celebramos la fortaleza de nuestros lazos y el regalo de la amistad. Nos une a un propósito común, mejorar en cada paso que demos. El 2023 nos ha brindado lecciones valiosas, nos ha desafiado y ha forjado nuestra determinación para enfrentar lo que sea que el 2024 nos depare. Alzamos nuestras copas no sólo para brindar por el año que se va, sino también para comprometernos a hacer del próximo año un capítulo aún más memorable. Con la experiencia del 2023 como guía, nos embarcamos en este nuevo viaje con la determinación de aprender, crecer y vivir al máximo. Agradecemos a Dios por la oportunidad de compartir este momento único entre amigos que son como una familia elegida. Cada risa compartida, cada abrazo reconfortante y cada palabra de aliento han fortalecido nuestros lazos y han sido un recordatorio de la importancia de la amistad verdadera. Que este 31 de diciembre marque el comienzo de un nuevo año lleno de esperanza, amor y éxito para todos nosotros. Que la luz de la amistad siga iluminando nuestro camino y que, juntos, podamos enfrentar cualquier desafío que se presente. Feliz año nuevo, queridos amigos. Que el 2024 nos traiga aún más momentos inolvidables y que cada día esté lleno de bendiciones. Hasta una siguiente oportunidad. ¡Gracias!